5, 3, 2, 1, RAPESA Yo voy por el IMEX y me tiro un amigo que parece que estaba mal El ABD es un defecto del cuerpo pero tiene deficiencia moral Así que tú ni cagando loco no vas a foco ni está instrumental Si pareces muy grande pero tu intelecto está parado cambiarte el pañal Lo malo de las personas es que creen la fluidez Yo recuerdo todas las palabras porque tengo un 2 por 3 Porque yo me pongo de noche y si tú no me ves Esto es un 0-1 que es tu número 10 No, no, espera difusión Sabes que no sabes de esta canción No te veo en esta noche porque estás vestida, vestida de ilusión Tú no sabes de esa gran función Solamente te protesta en tu corazón Tu mente diga nunca va a escapar de la razón A veces me da flechera cuando la gente acelera la mente Piensa que el doble tempo su huevada es suficiente Eres como MacGregor, yo soy como MacGregor Tú haces con la boca lo que tu cerebro no puede ¿Qué hago con la boca lo que mi cerebro no puede? Pero eso no evita que yo te pueda follar en las redes A pesar que tu fluidez quieran ganar Entre ustedes los dos pelean por el biberón Acá esta persona tú le debes Si no te hacen dujes porque no tienes lo suficiente Haz como Goku por los dos dedos en tu frente Hacia mi soncó la teletra fuerte a tus dientes Te maté y puso Fabel, nos vemos en la siguiente Es la misma que Fabel, eres un negro con la carga suave Si tú quieres que te pongas loca, boca a boca te voy a dar mi carave Eres un negro sin cuerpo y siempre te escucho Eres un negro sin cuerpo y tu gordo te sobra mucho Yo no te escucho inteligente No te insulté, con eso fue suficiente Tiempo Buenas tardes Por eso siempre soy la ley Donde quiera que yo me pare De 23 a los 16 Se quiere lanzar un toqueo Ok Todos gritarán Tongo cuando lo lean en el play No, no, no Sabes que nada más se llena un momento Yo sabes porque a pesar de esperar Tú no vas a ni siquiera cansar Esta señal es la puta instrumental A pesar que tú seas de esta generación genial Es de la generación de maduro Yo de la gran general Si él se llama calle Este es su grupo Es como construyola Queriendo un patujo No sé mucho de esto Tampoco soy de surco Pero como es calle Este gordito pituco Yo no sé pituco, loco En tu cara es cupo Solamente yo te explico lo que he vivido en la calle Cada vez que aparezco en la base Cada minuto Y mi truco Es insultar, no Lo que es dar arte Algo que hoy día se le olvida La movida por eso Basura comparte Consura comparte Esto se llama arte Hoy es miércoles Te mato Ayer gané Y fue martes Debido que de paga Lo tuyo es arte Pero en este evento local Y yo soy como Hip Hop al parque Loco no me importa Si sea local Yo siempre he podido Rafear normal En cualquier lugar No me importa Si otro me viene Para atacar Yo soy distinto al resto Nunca le voy a poner un pretexto Nunca vaya a tener contexto Yo es la pena Es un puesto Es un... ¡Quepo!